Saludo a todos los que nos están asistiendo. Saludo especialmente a los niños con la paz del Señor Jesús. ¿Qué será lo que vas a aprender en la clase de hoy? Hoy vas a aprender que Dios cumple aquello que Él prometió en la vida de los siervos que son obedientes y fieles a Él en todo tiempo. Yo invito a ustedes a cerrar los ojos para orar al Señor e iniciar nuestra clase. Señor, nosotros clamamos por el poder que hay en la sangre del Señor Jesús. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por aquello que hicimos que te entristeció. Que el Señor puede estar bendiciendo nuestras vidas, bendiciendo esta clase. En nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar un lor. Es tu sangre, mi Señor Jesús. Amén. 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 Vamos a continuar alabando al Señor con el or. El Señor es quien cuida de mí. El Señor es quien cuida de mí. El Señor es quien cuida de mí. Nada he de temer, por Jesus vou vencer, pois eu sei que Ele cuida de mí. A Jesus seguirei com amor, pois eu sei que Ele é meu Salvador. Amorado esta nunca vai me deixar, pois eu sei que Ele cuida de mí. Amorado esta nunca vai me deixar, pois eu sei que Ele cuida. a su siervo llamado Josué una importante tarea, llevar al pueblo de Israel hasta la tierra que él había prometido darles. Josué creyó y obedeció, aceptó llevar al pueblo, mas no pienses que sería fácil llegar hasta la tierra. Josué y todo el pueblo necesitarían atravesar el río Jordán y para atravesar el río es necesario que haya un puente o un barco, mismo que las aguas estén bien bajitas para pasar entre ellas y allá no había puente ni barco y sus aguas estaban así, llenas. ¿Cómo el pueblo iría a atravesar el río? Había apenas una forma de que ellos hagan esto y ellos sabían muy bien porque ellos ya conocían y servían al Dios Israel, al Dios Todopoderoso que hace milagros y maravillas, aquel que tiene todo el poder en sus manos. La primera orden que Dios dio a Josué cuando lo llamó para llevar al pueblo fue, levántate, pasa el río Jordán, tú y todo este pueblo. Muy bien, Josué llamó al pueblo y dijo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Josué sabía que era necesario que todo el pueblo se santificase, mas ustedes saben lo que es santificación. Santificación es tener el corazón limpio del pecado y pecado es todo aquello que hacemos, que sentimos, que entristece a Dios y nos aparta de él, mas la sangre de Jesús que es el Espíritu Santo de Dios retira todos estos sentimientos malos de nuestro corazón y él queda limpiecito. El arca del pacto, niños, él iría al frente del pueblo, él iría a atravesar el río, él representaba la presencia de Dios allí con ellos. Entonces llegó el gran día, todo el pueblo se preparó para atravesar el río Jordán y el arca del pacto fue al frente, cargado por los sacerdotes que eran hombres separados por Dios para cuidar solamente de las cosas del Señor. Mas miren lo que sucedió con las aguas del río Jordán al instante que los sacerdotes pisaron la vereda del río. Las aguas se levantaron en un gran montón. ¡Gloria a Dios! Dios hizo eso con las aguas del río porque el pueblo se santificó para nosotros pasar el río Jordán. Jordán quiere decir depender de Dios porque ellos no hubieran conseguido atravesar el río sin la ayuda de Dios porque es él que puede todas las cosas y no nosotros. Y tú tienes santificado tu vida, te has apartado de la mentira y de todo aquello que no agrada a Dios. Presta atención a las músicas que escuchas, a las películas que asistes, a los juegos que haces. ¿Serán que ellas enseñan cosas que entristecen al Señor? Piensen. Niños, solamente las personas que buscan y obedecen al Señor van a ver las promesas que él hizo cumpliéndose en sus vidas. Los que viven en la mentira, haciendo cosas que Dios no se agrada de eso. Dios, ellos no verán esas promesas cumpliéndose. Apártate de estas cosas, santifica tu vida y tú vas a conocer el poder de Dios de Israel, aquel que puede hacer cualquier cosa y que va a hacer maravillas en tu vida y en la vida de tu familia. Cosas que te van a dejar muy, muy feliz. Amén. Vamos a cantar el or, Quiero ser fiel. Quiero ser fiel a ti, Jesús. Hacer siempre tu voluntad. Guardar tu palabra. Quiero ser fiel. Quiero ser fiel. Quiero ser fiel. Quiero andar en tu luz, Señor. Solo así estoy seguro. Quiero ser fiel. 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 Fiel, sé fiel, hasta mi Jesús volver. Jesús está vivo, reina en mi vivir, y en breve volverá. Vamos a orar encerrando nuestra clase. Señor, nosotros alabamos tu santo nombre. Te agradecemos con todo nuestro corazón, porque el Señor es bueno, por tus promesas que se cumplen en nuestra vida, por aquellas que se van a cumplir. Nosotros te alabamos por esta clase, por todo aquello que el Señor ha hecho en nuestras vidas, por tu cuidado a cada día. Nosotros oramos así en nombre de Jesús. Amén. A todos, la paz del Señor. Y hasta la próxima clase. Amén. 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 Amén.